Esto se acabó ¿Esto es la yuca? No, lo nuestro No, me gustaste, me trajeron la yuca Hey, ¿qué tal? Denocratsan, bienvenidos a un nuevo video que les va a servir a todos los que buscan un dispositivo por menos de 200 dólares En estos últimos años ha podido evolucionar tanto la gama baja como la gama media, brindando dispositivos muy interesantes por un costo bastante asequible. Quédate para que descubras cuál es tu mejor opción, crack, mi nombre Yusef y esto es Tecnocrats ¡Comenzamos! Antes de iniciar le doy la bienvenida al miembro del canal Aceruliel, gracias crack por apoyar el crecimiento del canal, ahora si vamos con este top crack. En este primer lugar tenemos el Redmi Note 9S sin duda este dispositivo es una gran opción si tu presupuesto es muy corto posee una pantalla buena a pesar de ser IPS, en este caso no cuenta con una alta tasa de refresco pero si no estás acostumbrado a ella, creo que acá no te va a hacer falta, crack. En cuanto a sus cámaras también son buenas dentro de lo que cabe, para que tomes referencia están en un 7 de 10. El sensor principal es de 48 megapíxeles también tiene un gran angular de 8 megapíxeles capaz de hacer tomas de hasta 119 grados. Los demás sensores son macro y profundidad. Y en la parte frontal se encuentra la cámara frontal de 16 megapíxeles. Vas a sacar fotografías buenas, no es un aspecto donde destaque mucho pero claramente le podrás instalar la G-CAN y así podrías mejorar mucho más los resultados. Y en cuanto al rendimiento que es donde más destaca gracias al Snapdragon 720 es un procesador de gama media que ofrece un rendimiento bastante bueno. Si lo quieres para jugar podrá con la mayoría de juegos y aplicaciones sin ningún problema. A esto se le suma una gran batería de 5.020 miliamperios con carga rapidita de 18 vatios. Sin duda te va a brindar una muy buena autonomía para llegar sin problemas al final del día. Es de los gama media más completos del mercado si buscas un teléfono con buena batería y un rendimiento bueno este es el indicado. Y lo mejor de todo es que tiene un precio bastante bajo entre unos 180 a 190 dólares. Así que lo recomiendo 100%. En este siguiente lugar tenemos el Moto G9 Plus que la verdad si es un buen dispositivo solo que al principio su precio era bastante elevado acá en mi país quizás en otros lugares más barato pero en este país está acercando a los 300 dólares. Pero bueno su precio ha estado bajando demasiado y valdría mucho la pena pagar ese precio. Su panel es IPS con resolución full hd plus es una buena pantalla eso sí bastante enorme cracks. En su parte trasera encontramos cuatro cámaras a cal sensores de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8. Un gran angular para hacer fotos más amplias y también un macro y profundidad. En su interior podemos encontrar el cual con Snapdragon 730G un procesador bueno que aunque ya es bastante viejo sigue ofreciendo un rendimiento bastante interesante cracks. Su batería de unos 5000 miliamperios con carga rápida de 30 vatios eso va a ayudar bastante a cargar más rápido el dispositivo y su precio está en unos 195 dólares aproximadamente. Ahora si tienes un presupuesto debajo de los 150 dólares entonces te recomendaría sí o sí el Redmi 9 un teléfono de gama de entrada pero con un rendimiento de gama media creo que no encontrarás algo igual por este precio crack. Su pantalla es IPS con resolución full hd plus otro aspecto que no encontrarás en un dispositivo de este rango de precio. La mayoría sólo tienen hd plus son cosas que para mí deben tenerse en cuenta crack. Además en la parte trasera encontramos cuatro cámaras el principal es de 48 megapíxeles no es un aspecto donde destaque crack pero en cambio su rendimiento si es muy bueno incluso mejor que el Redmi Note 8 que se supone es una gama un tanto más superior sin embargo este dispositivo va a ofrecerte un rendimiento bastante bueno suficiente como para mover cualquier juego y cualquier aplicación sin ningún problema. Además de eso también se le suma una gran batería de cinco mil veinte miliamperios que te va a ofrecer una excelente pero excelente autonomía y su precio está entre unos ciento cuarenta y cinco a ciento cincuenta dólares. En este siguiente lugar tenemos el Moto One Fusion un dispositivo que a día de hoy se convierte en una muy buena opción si tu presupuesto no es muy amplio crack. Va a ofrecerte un panel IPS pero eso sí con resolución HD plus este es quizá su punto más débil. En su parte trasera encontramos cuatro cámaras lideradas por un sensor de 48 megapíxeles que por cierto va a sacar fotografías muy buenas y con un buen nivel de detalle lo cual casi lo encontramos en este rango de precio. Digamos que es de los puntos más favorables de este Moto One Fusion. En cuanto al rendimiento está encargado por el Qualcomm Snapdragon 710 un procesador ya bastante viejo pero que te dará un rendimiento bastante bueno claro que no va a ser lo más increíble pero creo que es suficiente por el precio que estás pagando. Además una enorme batería de cinco mil miliamperios este dispositivo actualmente ronda los ciento ochenta dólares. Vale mucho la pena crack. Ahora si te pregunto a ti crack cuál te compararías y cuál crees que debí colocar en este top como siempre los estaré leyéndoles dándoles corazones y respondiéndolos a todos. Le mando un gran saludo a Dennis SB y a Yayayt por haber llegado primero el video y bueno crack si quieren que lo saluden háganmelo saber acá debajo comentando y por cierto crack se viene una colaboración con Andro Alway creo que la mayoría lo debe conocer así que estén atentos parceros porque va a estar épica. Espero su enorme apoyo como siempre cracks. Y bueno Tecnocards este ha sido el video de hoy si te gustó ya sabes que puedes indicarlo no olvides compartirlo en todas tus redes sociales y por supuesto suscribirte a esta gran familia dándole click al botón rojo de suscribirse no olviden activar la campanita para que YouTube te notifica apenas subamos un nuevo video. Ya saben que acá les dejo otros dos videos para que sigan en la onda de la tecnología nos vemos en la próxima cracks. Chau. 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 Chau.